Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, muchos cristianos murieron mártires, especialmente en tiempos del emperador Minh Mang. San Andrés Dunlac, sacerdote vietnamita, fue capturado y decapitado con otro sacerdote vietnamita, Pedro Tí, el 21 de diciembre de 1839. El día 19 de junio de 1988, el Papa Juan Pablo II canonizó 117 mártires de Vietnam, entre los que se contaban obispos, sacerdotes y una gran cantidad de laicos y laicas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente y origen de toda paternidad, que otorgaste a los santos mártires, andrés y compañeros, permanecer fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre. Concédenos, por su intercesión, que propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor, y gritó con voz potente. Ha caído, ha caído Babilonia, la grande. Se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras, y en guarida de toda clase de animales impuros y repugnantes. Y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, Así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa, y de los músicos, de los flautistas, y de los trompetistas. Ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados. Después, oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra de su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir, Aleluya, la humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Después, el ángel me dijo, Escribe esto, Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina será próxima. Los que estén en Judea que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad que no se alejen. Y los que estén en los campos que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante las expectativas de lo que sobrevendrá al mundo. Porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comiencen a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza. Porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué interesante esta lectura siempre con este valor simbólico tan bueno que nos lleva a pensar y a entender el accionar de Dios. Ya hemos explicado en otras oportunidades, en otras homilías, en nuestras reflexiones, que el lenguaje apocalíptico no es que va a suceder así como dice aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, o a patamar la mundo, ¿verdad? Entonces los ejércitos, sepan que su ruina está, los que están en la montaña, descarmiento, en fin, las embarazadas, los niños de pecho, en fin, caerán al filo de espadas, serán llevados cautivos. Jerusalén será pisoteada por los padres. Bueno, todas estas imágenes que habían sucedido en Jerusalén, no es que iban a suceder, porque cuando eso se está escribiendo, ya estamos con Lucas, ¿verdad? Estamos en el año 90, por lo menos 20 años atrás ya sucedió, en el año 70, todas estas cosas. Entonces, cuando el autor sagrado nos habla de situaciones como estas, es para que nosotros entendamos que, por una parte, por una parte, primera parte, dentro de un pensamiento también de la influencia, la teología, la retribución, que nos dice que nosotros, verdaderamente, en la medida en que nos vamos alejando de Dios, porque nosotros, al final de cuentas, no aceptamos, no nos adherimos. Llegarán estos tiempos en que ahí recién nosotros nos vamos a dar cuenta del mal que estamos haciendo. Es como decir, ahora misma nuestra sociedad, no hace falta que suceda esto, pero nos damos cuenta de estas nuevas formas de pensar, hay poideología de género, que esto, que aquello, o sea, es una depravación total, ¿verdad? Y esto es consecuencia de que, queridos hermanos, lo que el autor sagrado nos está queriendo decir es que esto es consecuencia de nuestra misma forma de actuar, nuestra forma de ser. Cuando comienzan a darse cuenta que en nuestra sociedad estamos yendo por un mal camino, nuestra sociedad comienza a autodestruirse, el hombre mismo que comienza a morderse y a comerse la misma cola, bueno, ante esta situación, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que pensar y ante esta situación es que nosotros tenemos que ponernos seriamente, ¿verdad? a cuestionarnos sobre nuestro actuar, a cuestionarnos sobre nuestra forma de ser, porque para actuar primero somos, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos parados? Esa es la pregunta nuestra, también va el areusea, decimos nosotros en guaraní, ¿en qué lugar estás parado? ¿en qué situación te encontrás? Quiere decir para nosotros esto, y entonces por eso comienza a describirte toda una situación bastante desastrosa, pero como consecuencia de una situación pecaminosa, de una situación de alejamiento, y por eso aquí te va diciendo, en la tierra, en los pueblos eran presas de angustia, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, todas estas cosas como una cosa desastrosa. Pero después termina, y esto es lo que nos hace entender, que son lenguajes, porque dice, cuando comienza a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, entonces quiere decir, queridos hermanos, que la destrucción aquí se está refiriendo verdaderamente a todo lo que es enemigo de Dios, a todo aquello que es sufrimiento, a todo aquello que nos aleja de Dios, a todo aquello que es pecaminoso, a eso hay que hacerle la guerra, eso es lo que hay que destruir. Y San Mateo, este es San Lucas, San Mateo justamente dice que el fin del mundo viene cuando nosotros nos convertimos, es decir, cuando Dios entra en nuestra historia. ¿Por qué? Y porque ese mundo viejo queda afuera, fin de este mundo negativo. ¡Opa! La Ibaía, Jacoana, ya muñeco, y por la mía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que bendiga en todo momento la bondad de Dios y comparta con todos los hombres, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y sus sueños estén orientados por el Señor, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a la persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Por Dios, por Dios, haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas No deseo nada más, Dios mío Pongo yo mi alma en tus manos Te la doy con todo el amor de mi corazón Bendito seas Señor, Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor, Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Padre Santo los dones que te presentamos en la memoria de los santos mártires Concédenos serte fieles en las adversidades de la vida Y convertirnos en una ofrenda agradable a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque por la sangre de los mártires Derramada como la sangre de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo Por eso con los ángeles te cantan en el cielo Así también nosotros en la tierra te aclamamos Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad de nosotros Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Los lirios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amá lo que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino No hice al hombre Para que esté solo Caminen juntos Como hermanos Sopórtense mutuamente Aménse unos a otros La felicidad La felicidad De la vida eterna Empieza Conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino Comienza a caer Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad La vida Vida en abundancia En abundancia Oración final Alimentados con el pan Alimentados con el pan de la vida En esta conmemoración Más omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Y ahora nos dirigimos A nuestra mamita La auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Dios les bendiga A todos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Amén ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Me llena de gracia Y que me llena de gracia Y que me llena de gracia Dijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.